Muy buenas, gentecid. Estamos hoy en el Mister y Miss Cataluña 2022 de La Guava y estamos con José María Forte, que le tenemos en el panel de jueces. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, ya ves, empezando la temporada. Empezando, ¿no? Y de juez, ya que no compito desde el año pasado y ahora, pues bueno, otra etapa, otra perspectiva de la que ver el culturismo, el fitness, todas las categorías que hay. Otro punto de vista, ¿no? Otra experiencia. Muy bien. ¿Cómo has empezado este año? ¿Cómo se plantea ahora que definitivamente ya te tenemos retirado de la competición? Bueno, a ver, sí, tengo varios campeonatos que hacer de juez de Guava, sobre todo, aunque soy juez ICBB y soy juez también NAC, de la Federación Alemana, de otras federaciones también, pero básicamente yo ahora soy juez de Guava, pues también lo hago a nivel internacional y tal. Entonces, como que habrá de España de Trillo, después de los clubes Olimpia de Tenerife y luego tenemos el Mundial también en Italia. Bueno, pues con ganas. Un año completo, ¿no? Cuanto más nivel hay, también más disfrutas puntuando, pero también hay que ser sincero. También los viajes, para arriba, para abajo, pues bueno, a veces también te has de tiendes en casa, tranquilo, ¿sabes? Y es un poquito de, bueno, amor al arte. Hay que ir alternando, ahora que ya está retirado. Porque a la gente se piensa que ganas dinero, no lo hagas compitiendo prácticamente nunca y después es gastarte dinero. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos, José María, tú llevas más de 30 años en el mundo de la competición. 34. 34 para ser exactos. 34 años compitiendo, 170 campeonatos. Exactamente. Cuéntanos, ¿cómo ves tú, cómo sería tu opinión respecto a la evolución del culturismo en tantos años? La opinión realmente es una observación de la realidad, más que una opinión. Mucha gente dice, no es que este tío habla cosas para acreditar. Bueno, hombre, tienes esa experiencia y tú la has vivido. La realidad significa que en los años 90, prácticamente hasta el 2000, solo había culturismo masculino y femenino. Luego se introdujo el body fitness y tal, femenino. Pero eran pocas categorías, había mucha gente, no podía haber posibilidad de salir en classic, en physique, bermudas. Entonces, las chicas también tenían pocas opciones, porque era o body fitness o nada más, o culturismo femenino. Entonces, había que tener mucho trabajo muscular detrás. Y esto ha cambiado. Hoy en día, una persona con un año de entreno, tú lo sabes, una chica bikini con ocho meses de entreno... Y con menos. O puede ganar un... Incluso con menos. ...Cataluña. Entonces, el problema... Bueno, el problema es que ha cambiado. Se convirtió en un negocio. Ha pasado más de ser un deporte a ser un negocio. Han proliferado las asociaciones y federaciones. Estamos hablando que antiguamente podía existir la UOBA, la NABA, la NAC más adelante, la ICDB unificada. Ahora tenemos la ICDB separada, la UOBA separada, la PCA, la CIP, la NAC... Bueno, podemos hablar de más de 20 federaciones. Muchas federaciones y pocos competidores. Bueno, porque si coincide un campeonato en fin de semana y hay cuatro federaciones que hacen el campeonato en fin de semana o cinco, pues calcula cómo se reparte la gente. Si luego resulta que tienes 25.000 categorías por campeonato, pues cómo se reparte la gente. Al final tienes una categoría de dos, cuatro o cinco personas. Exacto. No es lo de antes. Entonces, es otra cosa, otra forma de verlo y otra forma de disfrutarlo. Pero, lógicamente, yo no cambio nunca mis experiencias con 35 o 40 competidores a cuando últimamente competía con cuatro o cinco, aunque ganara. Claro, porque justo eso te quería preguntar. A día de hoy, tal como conocemos el culturismo y estuvieras empezando, ¿te animarías? No me dedicaría a esto, creo. No me dedicaría a esto. O sea que, claro, el momento... Creo que no, creo que no, porque aparte que yo ya cuando me dediqué a esto, tuve muchos problemas también a nivel familiar y tal, porque estabas estudiando derecho. Entonces, hacer esto en aquella época, igual que ahora, ahora con Instagram parece un momento de moda, pero en aquella época era un poco raro. Entonces, ha sido un... Cosas de directo. Es que es un juez de UAPA. Entonces, ya veis... Ya veis que estamos con los preparativos y a punto de empezar el campeonato. Están metidos en su mundo y... Hemos usurpado el escenario, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues sigue, pues es que estábamos diciendo... La situación a día de hoy, ¿no? Sí, pues bueno, la situación creo que no hay mucho que discutir sobre ella, ya cualquiera lo puede ver, ¿no? Bueno, es que ahora tenemos casi más gente compitiendo, vamos a decir, detrás de la cámara, ¿no? En redes sociales, que luego lo que vemos en tarima. No hace falta competir para tener 100.000 seguidores, ¿no? Claro. Entonces, ya con que estás en casa, con tu aplicación que te hace fuerte, porque tú lo sabes, o te hace guapa, pues tú sepa que vas a estar demostrándote. Vivimos detrás de unos picos. Claro, y mejor no te vea nadie, porque luego cuando te ve, dice que ha pasado así. Ostras, pero ese es el mismo, es la misma que vemos en Instagram. Pues bueno, pero en la vida moderna es esto, es todo ya ficticio, virtual, todo es... La pandemia quizá ha afectado, ¿no? También, lo ha acentuado, lo ha acentuado. Realmente es lo que parece, es lo que interesa, más de lo que se es. Sí. Lo que se es ya no interesa. La apariencia, ¿no? Es lo que aparentas. Entonces eso es lo que vendes. Tú vendes una imagen proyectada a través de unas aplicaciones, incluso en vídeo, que te transforman el cuerpo, tú tú dices el cuerpo que quieres, haces los movimientos que sale el cuerpo que has planificado. Es que hay vídeo, esto no es trampa. No, o sea, también hay trampa. Hay 25.000 aplicaciones en vídeo. Entonces, bueno, pues somos felices así, engañándonos a nosotros mismos, porque al final que te engañas eres tú. A nosotros mismos, a todos. Eres tú, por eso hay tantas enfermedades mentales, tantas faltas de aceptación del cuerpo de uno mismo, porque en el fondo tú sabes que eres una mentira. Eres totalmente un engaño. Y no puedes presentarte, si quedas con un chico, una de estas que se pone ahí y dice, vamos a quedar con la tal. No, no, no quedo, no quedo, porque tengo cosas que hacer, porque luego va a haber que peso 30 kilos más y que la cara la tengo llena de las rugas y tengo... Luego es cuando te avisan, ¿no? Pero es que no estoy como la foto ahora mismo, ¿eh? Porque eso era... Bueno, claro, y el otro te dice, bueno, yo tampoco. Yo tampoco, la suerte que tiene que afinar y dice, bueno, yo tampoco. Y al final, pues... Bueno, va, pues quedamos. Bueno, de todos modos, la vida ha cambiado mucho, lo que hay que intentar... La vida ha cambiado mucho, José María, entonces, volvemos otra vez. Aquí estamos en directo y seguimos. Estamos en directo. Estamos improvisando porque ya os comento, saludos a la gente aquí. Campeón del mundo, es un gran competidor de Guava y un juez que ya creéis que está totalmente a lo suyo. Te veo perfecto. Gracias, Bajo. Venga. Bueno, pues... Seguimos. Entonces, que... Seguimos despertando emociones. La gente me quiere. Aunque hay mucho que ve de trácte por internet, la gente está... Vienen todos a saludar a José María porque... Están totalmente volcados. La leyenda del culturismo. Entonces, vamos a ver, ¿cómo vemos el futuro del culturismo? Bueno, el futuro va a ser... Cómo pinta la cosa, ¿no? El futuro va a seguir en la línea, ¿eh? Va a seguir en la línea. Cada vez más categorías para que la gente pague inscripción, porque al final sabemos que no se paga inscripción en el Pagamante. Bueno, sí, bastante. Y si puede repetir categorías, usted puede hacer tres o cuatro mejor. Y es un negocio. Es un negocio. Entonces, esto va a seguir aprovechándose de que el boom que tienen redes sociales del mundo del fitness, en todos los supermercados ya yogurts, yogurts proteicos, comida fitness... Pues todo esto es un montaje. Esto va a seguir. Y cada vez vamos a ir a más federaciones y yo hasta yo igual monto una. Claro. ¿Por qué no? Bueno, y monto una serie con menos categorías, mejor, más estricta. Quizá vemos en un futuro una federación de José María porque... Una federación donde busquemos categorías, menos categorías, donde haya más gente por categoría, donde realmente ganar un premio cueste. A ver los que tenemos. Pues claro, si usted va a un campeonato y no le cuesta nada ganarlo y va a uno que le cuesta, pues igual no viene. Pero entonces habría que plantear esto desde otra perspectiva. Hay que darle la vuelta. El futuro va a seguir en la línea. Porque ya lo ves, en los últimos años, ¿quién iba a decir que tendríamos 35.000 categorías de culturismo? Este último de europeo, ¿cuántas categorías había? ¿100? ¿100 y pico categorías? Sí, sí. Bueno, al final, como es un negocio, como comentas, pues van abriendo diferentes categorías como para... Claro, a que todo el mundo que va al gimnasio pueda competir. Exacto. ¿Usted es natural o es artificial? O sea, hay una de artificiales y una de naturales. Una de cibos, una de aliens, otra de predators. Partimos ya de esa separación, ¿no? Una de predators, otra de aliens. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que nos depara este futuro. Vamos a disfrutar por lo pronto. Vamos a intentar vivir. Exacto, vamos a seguir viviendo. Hemos sobrevivido a todos estos dos años de pandemia, que ha sido un poco complicado. Espérate, que ahora viene lo del mono también. Bueno, no adelantemos, pero vamos. Eso va feo, ¿eh? Eso va feo, ya te queda la cara y las partes del sal. Nos transformamos, ya nos hacen falta los filtros, ¿no? Dios mío. Bueno, es un placer, como siempre, José María. Vosotros seguro que queréis saber más, porque con José María podemos estar hablando dos horas y siempre es un lujo. Así que le vamos a tener en muy poquito tiempo en el estudio de Salud Fitness TV y en primicia ya os adelanto que estrenamos un nuevo programa de fitness y culturismo totalmente diferente. Va a ser un programa en directo donde vamos a entrevistar a los mejores atletas profesionales. José María, uno de ellos. Estás invitadísimo. Pues muchas gracias. Para mí es un orgullo y un honor. Sé que trabajáis de una forma muy seria y esperemos que tengáis todos una reacción de querer venir al plató, de querer hacer preguntas, de querer interactuar. Y tendréis también alguna sorpresa, algún premio. Vamos a venir con sorpresas y vais a participar muchísimo. Vais a disfrutar, porque al final se trata de pasar un buen rato. Sí que vamos a intercambiar conocimientos, podría hacer preguntas y tal, explicaremos cosas que os interese saber de mí. Pero sobre todo, sobre todo, vamos a pasar un rato de divertimento. Porque yo no lo sabéis, muchos no lo sabéis, pero soy monologuista. Hago monólogos, hago también un poco de cachondeo, de broma, frases hechas, frases mías. Y bueno, yo creo que os reiréis bastante. Un atleta muy completo, José María. Una persona, más bien, ¿no? Una persona. Yo ya de atleta ya poco, ya me he quedado poco de atleta, ahora ya me he quedado de persona. Pues es un placer, así que os animo a todos, si aún no lo habéis hecho, a que os suscribáis al canal y que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. Porque en los próximos días os voy a venir ya con más detalles sobre este nuevo programa. Y vamos a tener a José María. Pues muchas gracias y espero que tengamos mucho cuorrum. Y hoy vamos a seguir disfrutando del campeonato que estamos aquí en el Miss y Mister Cataluña de la Uava 2022. Muchísimas gracias, gente FI, un abrazo para todos. Muchas gracias, lo espero.